Si lo ven algún comercial, seguramente no reconocerá la marca, pero vaya mirándola. Este jueves llegó Omoda a Chile. En los próximos días, estos vehículos de origen chino ya estarán transitando por las calles de nuestro país. Recién llegada se suma a todas las otras marcas del gigante asiático que, a través de los años, han ido ganando terreno en el mercado nacional. Hoy de las 70 que hay, 33 corresponden a automóviles de origen chino. Este era el momento más esperado por el mercado automotor nacional. Después de muchos anuncios, promesas y postergaciones, llegó finalmente el primer auto completamente chino a nuestro país. Tenemos que retroceder 17 años exactos, 2007. De la mano del Tratado de Libre Comercio, arriba las dos primeras versiones. Nuestros entrevistados recuerdan lo que en ese momento se pensaban de estos autos. Que se desarmaban enteros, que pasaban 5.000 kilómetros y muro ruido al interior. Entonces, no daban muchas ganas de probar uno. Las cosas chinas en general no son de buena calidad. Que no iban a haber repuesto, como que iba a costar, después si se echaba a perder, a lo mejor no duraban mucho. Lo mismo pasó con los japoneses, los coreanos. No había confianza, pero tampoco era solo eso. Recuerdo los primeros autos chinos que llegaron, estaban llenos de detalle. Era un auto muy enfocado a ofrecer algo barato. Y uno lo notaba en la calidad de sus plásticos, en las terminaciones. Iría a los 6 años posteriores, a esa llegada a 7 años posteriores, fueron mejorando. Y fueron prácticamente alcanzando el estándar. También convenciendo al usuario chileno. Según cifras de ANAC, las ventas de vehículos de origen chino superan el 35%. Hay algo que es clave en este crecimiento. En promedio, estamos hablando de que un auto con un equipamiento equivalente, una marca tradicional, un auto chino, podría estar entre un 25 y un 30% más barato. Claudio y su papá están en busca de un auto. Y chino, no es la primera vez ya hace varios años que compran los de este origen. Y antes de eso, ¿solamente se habían comprado auto usado? Usado, sí, porque no alcanzaba para comprar un auto nuevo de una marca mejor. De hecho, compramos de remate. Hoy lidera las ventas nacionales, muy por debajo, le siguen India, Japón y Brasil. El 35% de participación se ha explicado por la variedad de productos. Ya no son solo vehículos de trabajo o vehículos de pasajeros. También hay SUVs, SUV compactos, grandes de tamaño, camionetas. Omoda llega en un principio con este modelo. Su valor parte en los 14.990.000 pesos y a mediados de año lanzarán el primer eléctrico de la marca.